Me gustas Me gustas, me gustas tanto Que si la luna fuera mía en la viena Me gustas mucho y me alegra que lo sepas Me gustas, me gustas tanto Hay en tus ojos siempre un gesto de alegría Es tu sonrisa como un sol de mediodía Es que mis manos deseen tocarte y ya no aguantan más Es que mi cuerpo desea sentirte, ya no aguanto más Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo Ser el dueño de tus besos, ser el dueño de tu amor Tienes la boca, como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas, que mojas todo mi ser Me gustas, me gustas Es que mis manos deseen tocarte y ya no aguanto más Es que mi cuerpo desea sentirte, ya no aguanto más Me gustas, me gustas Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo Por ser el dueño de tus besos, por ser el dueño de tu amor Tienes la boca, como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas, que mojas todo mi ser Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo Ser el dueño de tus besos, ser el dueño de tu amor Tienes la boca, como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas, que mojas todo mi ser Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas tú Me gustas tú Música Música